Nos encontramos con Fabiana Bertoni, quien es Brand Manager de AJT y queremos saber un poco cómo se sienten de recibir este gran premio. Estamos súper felices de parte de todo el grupo IRC de formar parte de las mayores industrias del Paraguay. Somos creadores de fuentes de trabajo. Estamos hace 57 años en el mercado apostando por Paraguay, no solamente creando fuentes de trabajo, porque el grupo IRC va mucho más allá. Nosotros también tenemos mucha acción social. Nosotros creemos en un país mejor. Creemos que este país tiene mucho potencial, tiene muchas ganas de crecer. Y todos los días vamos apostando, no solo por las industrias que tenemos ahora mismo. Siempre vamos en busca de nuevos negocios, de crear nuevas fuentes de trabajo, de apostar por este país que tiene tanto potencial. Un mensaje también para todos aquellos, para la mano de obra, para todos aquellos trabajadores que hacen posible también este premio. Sin ellos nada es posible. Somos todos un grupo, todos empujamos hacia el mismo objetivo, todos vamos hacia el mismo lugar. Somos un grupo. Cada logro que hacemos es de todos, no es solamente de una persona. Es un trabajo en equipo de todos los días, que también hace que creemos lazos. Muchísimas gracias y a seguir celebrando. Muchísimas gracias. Muy felices de participar y ser ganadores del premio.